De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas ¿Cómo está ese candado? Por ahí me dijeron, hermana, que bueno, ojalá en un tiempo más vuelva repetiendo porque es lindo, eso se nos olvida de repente Ah, la frase, que mi oración sea la llave de la mañana y sea el candado de la noche Colócalo, escríbelo Porque creo que si fuera así Y la oración es el día completo Y digamos, a ver un poquito que es la meditación Que la gente dice, ay, que meditar, que aburrido Que eso es para los santos, para las monjas que están allá metiendo No, es para ti, hermano, hermano querido Para mí, para todo Es el meditar en el Señor En las cosas lindas En esos pajaritos que cantan Que es una maravilla Como te dan la alegría Yo aquí muchas veces Cuando estoy sentada Gracias a Dios, acá afuera de repente Veo como van buscando La palito Y se la pasan a la que está allá arriba en el techo Y lo entran Es una maravilla Como un trabajo precioso Que ojalá nosotros aprendiéramos A cantar como ellos A alegrar el alma a los demás como ellos Yo creo que en este Salmo 84 Que tenemos hoy día Le decimos, Señor, gracias Porque tú me ayudas con esta palabra A que yo pueda ir envendando mi vida Para que yo pueda sacar La luz para los demás Y nos dice en el Salmo 84 Porque el Señor es sol y escudo Dios concede gracia y gloria El Señor no niega nada A los que proceden honradamente Señor todopoderoso Dichoso el hombre que confía en ti Palabra de Dios Dichoso el hombre que confía en ti Señor Tú y yo Dichoso porque confiamos en el Señor Confiamos en Él Y lo más lindo Es que confiamos en su tiempo Nos entregamos Él no niega nada Nada Que no sea Algo Que no va a ser bueno Él no te va a negar nada Que sea bueno Y que tú lo pides Dos condiciones En su tiempo Y que no haga daño Porque muchas veces Nosotros no nos damos cuenta Y nuestras peticiones son egoístas Pero el Señor te ama Te quiere Y no te la concede Porque te haría daño Y en lo otro dice En este minuto Como lo hemos visto ya Con Santa Mónica ¿No es cierto? Que cuando Se iba a Italia Estaba asustadísima Porque si estaba en mal camino Allá donde estaba Si iba a Italia Iba a ser peor ¿Se acuerdan? Ya Y qué es lo que pasó en Italia Ahí encontró A Ambrosio Que le cambió la vida Con el Señor Entonces Nuestras miradas A veces No son Tan Precisa En esta hojita Que usamos Muchas veces En el equipo De los retiros Del Jardín para Dios Estas hojitas van quedando Y vamos sacando Y dice La meditación Es fuente de salud Por medio de la Meditación Abres la primera Puerta De tu alma A Dios Para que él comience A entrar Con su poder Sanador Luego Te pedirá Que abras Otras puertas Lo primero Es el corazón Ahora bien Para meditar No necesitas Irte a un monasterio Aunque en algunos momentos También Puede ayudarnos Puedes meditar Frecuentemente Durante la jornada Tomando Dos o tres minutos En medio De la actividad Cerrando tus ojitos Respirando Profundo Invocando La presencia Del Espíritu De Dios Entregándole Lo que estás haciendo Y todas las emociones Que se mueven En tu interior Y viéndole Finalmente Que inunde Todo tu ser Entonces Percibirás Que algo Que parece Poco Se transforma En mucho Y en esos Pocos minutos Repartidos A lo largo De toda la jornada Marcará La diferencia Lo podemos hacer Un ratito Ya Cuando voy De un lugar Al otro A lo mejor En vez de ir rabiando Que tengo que ir para allá Que tengo que venir para acá Cuando vaya A lo mejor A tomar el metro El búho Lo que sea En este minuto En los que podemos salir En vez de estar ahí Oh, qué terrible Que mira Que esto Que loco Señor Viéname de ti Dame paz Señor Dame paciencia Señor Eso es Así que recordemos Que la meditación Es una fuente De salud Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir Todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin Te abro al fin Las puertas De mi corazón Te abro al fin Te abro al fin Ven y ámame Amame Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Ese gran amor Ese gran amor Que es para mí Ven tú sobre mí Hazme al fin Hazme al fin sentir Mucha vida Dulce vida En ti Señor Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir Todo tu amor Ven y ámame 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 Te abro al fin Las puertas De mi corazón Amén.